¡Vamos a la segunda, José! ¡Aguu! ¡Aguu, la segunda! Pelotazo de Barán. Ganaba Álvarez. Acusa un golpe, la Quintana, mete Silva, saca Mayo. Nadrush. Ganando de cabeza, Nadrush le queda a Cardachio. Toca bien Zuculini. Y ahora el Tata, la marca de Barán, pica la Quintana, la Quintana. Adentro Navarro, se suma Zuculini, la Quintana. ¡Gol! 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 De Defensor Sporting, de la Quintana. De Ignacio, la Quintana, como para redondear un primer tiempo, en el que ya no quedan dudas, fue la figura. Los 43, Defensor Sporting 1, Boston River 0. La diferencia en el resultado, la marca, la diferencia en lo individual, en el juego, que ha sido la Quintana, desde que empezó el partido. El tema es que Boston River nunca le encontró la vuelta, de marcarlo de otra manera, pero ese toque de Zuculini y esta presencia del Tata González, es lo que está marcando también lo que ha hecho Defensor Sporting. En lo previo, uno veía la mitad de la cancha, Cardachio, Zuculini y Tata González. ¿Por dónde puede venir el fútbol de Defensor? Fue la ubicación de los dos volantes. Muy buen nivel de Tata González y Zuculini, para permitirle que la pelota le siga a los que van por afuera, de otra manera, como en este caso, a la Quintana. La cruzó Bárbaro, definió cómo tenía que...